Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar un riquísimo pan con harina de hot cakes. Este pan es muy fácil de preparar. Puede ser que todos los ingredientes lo preparemos en una batidora o puede ser en licuadora. No hay ningún problema. Y bueno, miren, aquí ya tenemos nuestro molde. Ya está previamente engrasado. Ya lo engrasamos con aceite. Y bueno, haciendo un recuerdo que creen que este pan me recuerda mucho cuando yo estaba en la secundaria. En la secundaria llevé un taller de varias cosas como artes plásticas, postura, danza, repostería y bueno, entre tantas. Fueron esos tres años de bastantes cosas que tuvimos y me recuerda mucho con este delicioso pan de harina de hot cakes. Entonces, pues aquí estamos viendo los ingredientes y vamos a ver qué es lo que vamos a llevar. Bueno, miren, necesitamos una taza y media de leche. Una taza y media. Vamos a necesitar dos tazas de harina de hot cakes. La harina de hot cakes aquí ya la tenemos preparada en su contenedor. Ya previamente ya la pasamos por la coladera. Ya está preparada nada más para la batidora. Necesitamos una taza también de azúcar. La azúcar puede ser blanca, puede ser morina. La que ustedes gusten. Se me pasaba un poquito. La harina siempre la vamos a cernir porque pues debe de ser así en la coladera. Bueno, estábamos aquí con la azúcar, ¿verdad? Una taza de azúcar. Vamos a necesitar otro ingrediente común. No podía faltar una cucharadita sopera de royal. Vamos a necesitar cinco huevos a temperatura ambiente. Siempre cuando vayamos a ocupar para un pan debemos de sacar todo una hora antes. No que esté, perdón, en el refrigerador. Entonces debe de ser previamente a temperatura. Cinco huevos. Vamos a necesitar una taza de aceite. De aceite de que ustedes gusten, pero una taza. Otro ingrediente, un cuartito de mantequilla. Pero yo aquí ya la metí por medio segundo en el microondas. Hay que tener mucho cuidado cuando, cuando este, pues ahora sí que tenemos que poner un ratito la mantequilla en el microondas. Porque si la dejamos un poquito más puede botar. Entonces, con medio segundo solamente es para, pues para tenerla fin, para derretirla. Yo la dejé unos segundos, medio minuto. Necesitamos un cuarto de mantequilla. Y entonces, pues esos son todos los ingredientes. Este, una taza y media de leche. Dos tazas de harina de hot cakes. Una taza de azúcar. Cinco huevos. Una cucharadita sopera de royal. Un cuartito de mantequilla. Y una tacita de aceite. Entonces, todo esto lo vamos a poner en un contenedor. No importa el orden. Lo importante es poner todo. Que lleve su proceso bien, bien, bien con la batidora. Una vez que ya esté bien. Aquí ya tenemos preparada nuestra batidora. Y una vez que ya tenemos la mezcla ya bien, bien en su punto. La vamos a poner aquí en el contenedor. Ya lo tenemos previamente engrasado. Y este pan, pase por 40 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. La equivalencia de 180 grados centígrados equivale a 350 grados Fahrenheit. Dependiendo de donde estemos, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos a seguir. Vamos a hacer el proceso con la batidora. Vamos a incorporar todos los ingredientes. Y, pues, a disfrutar. Y a degustar. Este rico pastelito. Bueno, es un pancito, ¿verdad? Entonces, vamos a poner todos los ingredientes. Y, pues, seguimos. Bueno, pues, ya acabamos de poner el azúcar en el contenedor. Y ahora previamente le vamos a poner lo que es la cantidad de 5 huevos. Para una vez empezar el proceso de batidora. Entonces, aquí estamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El orden de los ingredientes no importa. Pero siempre, pues, acostumbro a poner lo que es el azúcar para que esponja bien el pan. Primero es el azúcar y el huevo. Y ya posteriormente, anexamos los demás ingredientes. Entonces, ahora vamos a anexar los demás ingredientes. Vamos a dejar por un momento la batidora. Y el orden de los ingredientes no importa es como sea. Lo importante es que lleve todo. Entonces, le vamos a anexar el royal. Vamos a ponerle la mantequilla. Una cucharada de royal. Un cuartito de mantequilla. Ahora vamos a ponerle lo que es una taza de aceite. Aceite es al gusto de ustedes. El aceite que ustedes tengan en casa. El que se acostumbra siempre. Del que ustedes gusten. Vamos a ponerle el aceite. Y ahora vamos a ir incorporando poco a poco el harina de hot cakes. Aquí lo estamos incorporando. Vamos a quesar el polvite poco a poquito. Poco a poquito. Y terminamos. Poco a poquito. Entonces, ahora, por último, vamos a incorporarle lo que es la leche. Para, una vez, empezar con el proceso de batidora. De leche es una taza y media de leche. Entonces, continuamos. Gracias. Ahora vamos a ponerle lo que es la leche. Dele. Tienen que quedar todos los ingredientes bien incorporados aquí en el contenedor que se haga bien la mezcla Y ya para decorarlo, pues la decoración puede ser al gusto de ustedes Pueden ponerle chocolate, fresa, nuez, niña Lo que ustedes gusten E incluso también en la decoración del pan Bueno, le apagué tantito para que me escuchen un poquito Les comentaba la decoración por fuera, ¿verdad? Pero también pueden anexarle aquí mismo Pueden anexarle fruta como unas manzanas Pueden anexarle limón rallado Pueden anexarle naranja Pueden anexarle manzana Es al gusto Y de la misma manera Ya cuando se emplate el pan El adorno, pues ya puede ser al gusto de ustedes Con chocolate, con fresa, con... Pues con lo que ustedes gusten Bueno, pues vamos a continuar Vamos a checar cómo vamos Y posteriormente, pues lo vamos a pasar al contenedor Seguimos Va muy bien Bueno, pues aquí ya tenemos toda la mezcla La vamos a introducir en el contenedor El horno se debe de precalentar 20 minutos antes A la misma temperatura de cómo se va a hornear Que viene siendo a 180 grados o 350 grados Fahrenheit Entonces, una vez que ya tenemos aquí toda nuestra mezcla En el contenedor Vamos a dejarlo reposar por 10 minutos Unos 10 minutos Y ya posteriormente lo llevamos al horno Entonces, esa grasita es del aceite que se había engrasado Pero ahorita lo vamos a componer con la espátula Y lo vamos a llevar al horno A 350 grados Fahrenheit O 180 grados centígrados Y por 40 minutos Entonces, pues ya queda aquí lo que es este... Toda la mezcla Esto no importa Este es el aceitito de lo que fue para engrasar el molde Esto no pasa nada Entonces, bueno Lo vamos a dejar aquí reposar por unos 10 minutos Y ya lo vamos a llevar al horno Bueno, en un ratito más nos vemos Vamos a dejar que se cosa este pancito Y... Pues recuerden Rico pancito con un cafecito Pan casero Con harina de hot case Bueno, seguimos Nos vemos en un ratito Miren, ya quedó muy bien Bueno Después emplatamos y presentamos Seguimos Bueno, pues aquí ya Tenemos nuestro pancito con harina de hot case Ya terminó el tiempo de cocido Y quedó muy, muy bonito Ya pasaron como 15 minutos Estamos dejando enfriar Y bueno, pues vamos a emplatar en un segundito Quedó muy bonito y muy esponjado Muy, muy, muy sabroso Bueno, pues ahora vamos a decorar el pan En este caso, el día de hoy Pues yo lo voy a decorar Con un poquito de piña en la almiba Y le voy a poner un poquito de fresa En la parte de arriba Vamos a utilizar esta fresa Esta fresa la podemos encontrar en cualquier tienda De autoservicio Miren, yo estoy ocupando esta Y... Es muy sabrosa porque esta es la que ocupan para el chisque Entonces no tiene azúcar Es libre de azúcar Y... Pues vamos a ponerle un poquito de fresa Vamos a ponerle unas piñitas en la almiba Nada más para decorar Y unas cerecitas Entonces, bueno, pues vamos por terminado Nuestro... Nuestro rico pancito Nuestra receta de hoy Vamos a adornarlo Y ahorita se los... Se los muestro como quedó Pero aquí ya está la presentación Quedó Miren Muy esponjadito Muy sabroso que quedó Bueno, seguimos Bueno, pues... Así quedó nuestro pan Con harina de hot cake Yo... En esta ocasión Solo lo decoré así Muy sencillo Y bueno Pues nos vemos en el próximo video Vamos a degustar de este rico pancito Y... Ojalá y les haya gustado Bueno, que tengan un maravilloso día Y nos vemos en el siguiente video Ale Loli Family Vlogs Gracias por suscribirse Gracias por ver nuestros videos Y... Saludos a la distancia Bueno... Quiero aprovechar también para decirles Desde Dayton, Ohio Para todo el mundo Sean felices por siempre Hasta pronto amigos Bueno, pues ahora vamos a partir nuestro delicioso pan Para mostrárselo está muy esponjadito Muy, muy esponjadito Vamos a hacer un ladito La piña Para poderlo partir Porque... Este... Nada más quiero Hacerles la presentación Y bueno... Vamos a poner la... La piña a un ladito Miren... Miren... Realmente quedó muy... Muy esponjadito Muy delicioso Miren... 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 Que hermoso Miren, miren... Muy esponjadito Muy... Muy sabroso Vamos a ponerla aquí en el plato Y bueno... Pues así es como quedó nuestro pan Está muy esponjadito Muy delicioso Y bueno... Pues vamos a acompañarlo con un vasito de leche Un cafecito Y miren... Les muestro Está... Muy, muy delicioso este pan Está muy esponjadito Miren... Miren... Quedó delicioso Y entonces... Pues... Esta es la presentación de... De nuestro pan Bueno... Vamos a... Vamos a decorarlo Así queda Vamos a partir otro pedacito Aquí andamos Lo voy a... Tengo las manos limpias Vamos a... Acompañarla aquí Así... Aquí está el pan Así quedó Vamos a ponerlo de este lado Y bueno... Con esta imagen No es por terminado Pero miren... Qué hermoso quedó Muy suavecito Muy amarillito Muy rico Y bueno... Con la decoración que le hice de... De fresa con piña Y una cerecito Entonces vamos a degustar Esta rica rebanada Que se antoja miren... Que se antoja miren... Está suavecito miren... Muy muy bien Que se está... Bueno... Pues aquí se ve... Cómo quedó... Cómo quedó... Entonces... Nos vemos en el siguiente video... Y hasta pronto... Desde Dayton, Ohio... Para todo el mundo... Gracias a todos... Gracias a todos... ¡Suscríbete al canal!